¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde pudo ir? ¿Puede estar herido? Pero no, nunca morir ¿Puede estar cansado? ¿Puede estar encadenado? ¿O quizás esté dormido? ¿A la sombra del olvido? Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cielo como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu cuadrilla Dame un poco de mi vida Lleno un poco de mi ser Eh, 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 eh